de la vida. Gran cruzada evangelística de salvación y milagros con el evangelista Juan Carlos Harrigan de Estados Unidos. Los días veintisiete, veintiocho de febrero, y primero de marzo, en la bloquera, en la avenida La Playa, ameniza, el super yankee. Hora, siete en la noche, invita, Asociación de Pastores, Aspas Vides.